¡Ay, que te cojo! ¡Ay! ¡Ay, que te cojo! ¡Presenta! Fue impresionante. Creíamos que no iba a venir y al final vino. Me ha salido el bigote y antes lo tenía. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Usted también lo vio? Fue el recopetín. Lo dejó con el culo torcido. ¿Su visita será algo que nunca? A mi amigo se la metió blanda. Yo mentalmente te digo que fue impresionante. Yo no pude ir porque estaba en el perpetuo socorro. ¿Hermana sabe lo que rima con socorro? ¡Potor! Bueno, bueno, bueno. Este se cagó encima. Y este también se cagó encima. ¿Quién más se cagó encima? Yo también me cagé. ¿Tú también te cagaste encima? Yo también. Yo creo que nos cagamos todos. Tres meses antes. ¿Qué dice la alternativa? ¿Qué sucede en mi saliva? ¿Física o química? ¿Dónde? Yo quiero bailar. Toda la noche. Baila, 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 baila. Yo perreo sola, mamá, ay mamá, ay mamá. Yo perreo sola, ay mamá, ay mamá. Si te sientes en peligro, sílvame. Tú sílvame y ya voy. ¡Adiós! 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 Pero ¿Quién es ese hombre? Monterguape. Monterguape. Pero qué guapo. Chajana, Dios de la axioma. Dios de la axioma. Monterguape, una axioma. Little man. Llevarme a la balconada. Llevarme, leche guapo. ¡Ch напada! Escúchame a Kai. ¡MEnt双! ¡Horchata, limonada y por detrás chocolatada! ¡Ahí lo lleváis! ¡Caña, caña! Y nos soltó eso y no sabemos qué quiere decir, ¿tú qué crees? ¿Qué quiso decir con ese axioma? Por eso se refería a la crisis de Occidente o a sus calzoncillos. Y ahora un chiste vanguardista, artista. La tendera tiene unas tetas muy grandes y una escote y le dice, ¿cómo quiere? ¿Fina o gorda? Y dice, la tristanzara, fina. Y se agacha a ponerse ahí, claro, le ve las tetas y le dice, está poniendo gorda. Y dice, no, se la estoy poniendo meluda, sí, meluda me la está poniendo. ¡Horchata, limonada y por detrás!